Una población en aumento significa más edificios para alojar a todos. Para 2030 tendremos que alojar a otros 3.000 millones de personas. El problema es que muchos de los materiales de construcción que usamos no son buenos para el planeta. Y es aquí donde entra la madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible. Gracias a la innovación, la madera es una alternativa moderna, fuerte y renovable. Con la madera podemos construir más rápido y avanzar con más cuidado. Para crear hogares que no nos cuesten la tierra, elijamos madera sostenible para las personas y el planeta.